Gracias por continuar con nosotros, seguimos con nuestra cobertura especial sobre la visita del Papa Francisco a la ciudad de Nueva York que acaba de visitar el Memorial del 9-11, una emotiva ceremonia multirreligiosa donde el Papa se refirió a los caídos, a las familias y al dolor que sigue latente en nuestra comunidad. Y vamos a pasar con nuestro compañero Alfredo Acosta, él nos informa en vivo desde la Nunciatura Apostólica donde el sumo pontífice está hospedado desde la tarde de ayer y está justamente a punto de llegar. Y Alfredo, ¿cuál es el ambiente que allí se está viviendo? Así es, Yaima y Jorge, estamos a la expectativa, a la espera de que en cualquier momento el pontífice haga acto de llegada acá a la Nunciatura Apostólica donde como ustedes pueden ver han comenzado ya un movimiento de seguridad. Hay algunos agentes policiales que han comenzado a desplegarse por toda el área y hace apenas unos instantes vimos pasar una flotilla de vehículos oficiales que pues estaban ahí y pensábamos que había llegado pero todavía el Papa no ha arribado aquí a la Nunciatura Apostólica. El Papa salió de esta residencia alrededor de las 8, 5, 8, 6 minutos de la mañana luego de que aquí se haya desplegado también un dispositivo amplísimo de seguridad. Hay agentes que han estado durante toda la madrugada aquí custodiando la residencia donde el Papa Francisco pasó su primera noche en la ciudad de Nueva York. Y algo que no sabíamos Jorge y Yaima es que el pontífice estuvo o sostuvo más bien un encuentro con un selecto grupo de invitados del arquidiócesis de Nueva York. Fueron más o menos 25 personas que durante la mañana pudieron compartir con el Papa Francisco por espacio de cerca de una hora. Con ellos conversó acerca de varios temas y también los bendijo y entre ellos estaba el embajador de Canadá. Ahora nosotros conversamos con una de esas personas, un médico hispano que compartió con nosotros la emoción de poder hablar con Francisco. Escuchemos lo que nos dijo. Uno por uno pudo conversar con él, hablar con él, pedirle su bendición de toda la cosa y al mismo tiempo nosotros hablar con él y darle mensaje de fuerza de lo que representamos y lo que hacemos. Y era nosotros darnos fuerza para que sigamos trabajando en las cosas. Es muy interesante. Yo lo dije que representábamos cerca de 2.000 representantes de la salud en el estado de Nueva York. Atendemos cerca de un millón de pacientes en los barrios pobres de Nueva York. Y nos dijo quiero darte la bendición y que ustedes puedan seguir haciendo eso por los pobres y que es una cosa de muy altruismo. Y bueno, este doctor también nos dijo que el Papa le hizo unos regalos, se trata de unos rosarios y también les bendijo unas imágenes que ellos trajeron a ese encuentro especial y limitado donde pudieron compartir con el Papa. Nosotros permaneceremos acá a la expectativa de lo que pueda ocurrir en cualquier minuto. Se espera, llegue el Papa Francisco acá para descansar unas horas y luego pues marcharse hacia East Harlem donde se reunirá con un grupo de estudiantes de escuelas católicas. Ahora retornamos con ustedes Jorge y Yaima. Muchas gracias Alfredo. Una apretada agenda la que tiene el Papa Francisco. Justamente ayer lo veíamos ya al final del día un poco cansado porque ha sido bastante largo y extenso. Y el día de hoy también sumamente largo y extenso será, como acaba de mencionar él. Luego estará visitando esta escuela en el este de Harlem. Y de ahí procederá entonces en una procesión por el Parque Central hasta la misa en el Madison Square Garden. Que muchas personas estaban buscando la forma de cómo ser los afortunados de poder estar presente. Cerca de 20 mil personas allí en el Madison Square Garden.